La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación A quien voy a tenerle miedo El Señor es la defensa de mi vida Quien podrá hacerme temblar El Señor es mi luz y mi salvación Lo único que pido, lo único que busco Es vivir en la casa del Señor toda mi vida Para disfrutar las bondades del Señor Y estar continuamente en su presencia El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor espero ver En esta misma vida Ármate de valor y fortaleza El Señor es mi luz y mi salvación Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya No solo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla Del mar de Galilea Al lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente Porque habían visto los signos que hacían Curando a los enfermos Jesús subió al monte Y se sentó ahí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua Festividad de los judíos Viendo Jesús que mucha gente los seguía Le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan Bastarían para que cada uno Le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un muchacho Que trae cinco panes de cebada Y dos pescados ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron ahí Y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes Y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados Todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobran Para que no se desperdicien Los recogieron Y con los pedazos que sobraron De los cinco panes Llenaron doce canastas Entonces La gente al ver el signo Que Jesús había hecho Decía Este es en verdad El profeta que había de venir al mundo Pero Jesús Sabiendo que iban a llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró de nuevo a la montaña Él solo Palabra del Señor Siéntense un ratito La misma gente que seguía a Jesús Son los mismos que estaban Escuchando a los apóstoles Porque no pasa mucho tiempo Entre un evento y el otro Unos seguían a Jesús Porque veían los milagros que hacía En los hechos de los apóstoles Los iban siguiendo también Porque hacían prodigios milagrosos Entre la gente The outcome is different Jesús They follow him They believe in him He gives them food And bread And fish For the apostles It is the Sanhedrin The one The court Of that day That brings him in Brings the disciples in And starts to tell them Why are you Preaching still In the name of that Jesus We ask you And we forbade you To stop doing it But there is a One of them Gamaliel Uno de los maestros de la ley Un tal Gamaliel Que se para y empieza a hablar En favor de ellos No se metan con estos hombres Porque Y les empieza a explicar Surgieron otros antes que ellos Pero sus movimientos se acabaron Si esto es de origen humano También se va a acabar Pero si es de origen divino Va a seguir Y ustedes van a estar Peleando contra Dios And I think that's the foundation To see And to prove That the Catholic Church Is the Church of God The Church of Christ You can see It has been here For 2,000 years There is no other institution In the world That has lasted 2,000 years The Roman Empire Was in power at that time It was destroyed The Spanish Empire Later It is not present anymore So every empire That is not from God Comes to an end That the Catholic Church Has been there Has been always Efforts to destroy it We know that The Roman Empire Tried to destroy it By persecuting the Christians By killing those Who were followers of Christ Or the apostles Then Legalized the Christianity Christianity Back in The 300s And the Church Continued Then came the Protestant Reformation Trying to destroy the Church And we're still here La Revolución Francesa Y todos los movimientos Que han tratado De destruir a la Iglesia Y sigue manteniéndose En pie Todo lo que está pasando Los escándalos sexuales Y todas las cosas Que afectan a nuestra Iglesia Van a pasar Y la Iglesia seguirá Porque estamos convencidos Que es la Iglesia Que Dios fundó And you and I Belong to that Church You and I belong To the Church That God founded That Jesus Christ founded No, and it is The Church of Christ And we're proud to say Yes, we're Catholic Yes, we're not perfect Yes, there's a lot of Problems we have But we know That these problems Will pass And the Church Will be standing Mismo La Escritura dice Los poderes del enemigo No podrán Contrar ello Azotarán las puertas Y golpearán Pero no van a destruirla Mantengámonos fieles Porque Jesús mismo El que nos da de comer Su pan y su cuerpo Jesús el que nos da La vida Es el mismo Que mantiene La Iglesia de pie The Gospel today Jesus gives food With the little thing That a young man had He took it in his hands And gave it to The 5,000 men To eat And they all ate Until they were satisfied No, bread and fish And there were still Some left over We ask God To help us And to give us The heart To help others When they are in need Para que también Para que también nosotros Podamos ayudar a otros Cuando necesiten No importa Que sea poquito Lo que tenemos Este muchacho Solo llevaba Cinco panes De cebada Que era la comida De los más pobres El trigo El trigo era para los ricos La cebada Para los pobres Y dos peces Pero en las manos De Jesús Se multiplicaron Para dar de comer A todos Whatever we have Let us Ask God To help us Be charitable With those Who have less Than us Y por último Jesús les pidió Recojan lo que sobró Para que nada Se desperdicie And I think In our world In our times We waste a lot of food It just Breaks my heart To see When people Throw food away Because that food Is going to waste Que tan seguido Nosotros también Tiramos comida La desperdiciamos Si mismo Jesús dijo Júntenla Para que no se desperdicie Nada Tratemos pues De no desperdiciar Lo que Dios nos da Que Dios los bendiga Pónganse de pie We have not seen But still believe With confident faith We bring our concerns Before God Para que los recién Bautizados Y recién recibidos Se encuentren Bienvenida Y desafíos En la iglesia Oremos al Señor That nations Rich and poor Work together To share The world's resources Fairly We pray to the Lord Para que todos Aquellos Que buscan Enriquecer su fe Profundicen Su confianza En que la divina Misericordia De Dios Abunda más allá De la imaginación Humana Oremos al Señor That all who need God's mercy Find it In the actions Of Christians We pray to the Lord Lord hear our prayer Por un aumento De vocaciones A la vida Sacerdotal y religiosa Que el Señor Nos dé más Sacerdotes Santos Y obedientes Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración For our faithful Who have died Especially Francisco Morales For whom this mass Is offered That he may dwell Forever in the house Of God We pray to the Lord Lord hear our prayer Generous God Plant your precious Gift of faith Ever deeper In our hearts All that We ask in the name Of Jesus Our recent Lord Amen Siéntense por favor Please be seated Aleluya 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 La diestra del Señor Es poderosa La diestra del Señor Es excelsa No he de morir Viviré Para contar Las hazañas Del Señor Aleluya 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 Lord we ask you To receive us In gracia Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Diga la casa De Israel Eterna Es su misericordia Aleluya 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 Oren hermanas y hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba tus manos De sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Accept in compassion Lord we pray The offerings Of your family That under Your protective care They may never Lose what they Have received But attain The gifts That are eternal Through Christ Our Lord The Lord Be with you Lift up your hearts Relief them up to the Lord Let us give thanks To the Lord our God It is truly right And just Our duty And our salvation At all times To acclaim you O Lord But in this time Above all To love you Yet more gloriously When Christ Our Passover Has been sacrificed He never ceases To offer himself For us But defends us And ever pleads Our cause Before you He is the Sacrificial victim Who dies no more The Lamb Once slain Who lives forever Therefore Overcome with Pascal joy Every land Every people Exalts in your praise And even the heavenly powers With angelic hosts Sing together The unending hymn Of your glory As they acclaim Holy, holy, holy Lord God of hosts Heaven and earth are full Of your glory Hosanna in the highest Blessed is he who comes In the name of the Lord Hosanna in the highest You are indeed holy O Lord The fount of all holiness Make holy therefore These gifts We pray By sending down Your spirit Upon them Like the dewfall So that they may Become for us The body And blood Of our Lord Jesus Christ At the time He was betrayed And entered willingly Into his passion He took bread And giving thanks Broke it And gave it To his disciples Saying Take this All of you And eat of it For this is my body Which will be given up For you For you For you Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Therefore As we celebrate The memorial Of his death And resurrection We offer you Lord The bread of life And the chalice Of salvation Giving thanks That you have Failed us worthy To be in your presence And minister to you Humbly we pray That partaking Of the body And blood of Christ We may be gathered Into one By the Holy Spirit Remember Lord Your church Spread throughout the world And bring her To the fullness Of charity Together with Francis our Pope And Daniel Flores Our bishop Mario his auxiliary And all the clergy Remember also Our brothers and sisters Who have fallen asleep In the hope Of the resurrection And all who have Died in your mercy Welcome them Into the light Of your face Have mercy On us all We pray That with the Blessed Virgin Mary Mother of God With blessed Joseph Her spouse With the blessed apostles And all the saints Who have pleased you Throughout the ages We may marry To be coerced To eternal life And may praise And glorify you Through your son Jesus Christ Through him And with him And in him O God Almighty Father In the unity Of the Holy Spirit All glory and honor Is yours Forever and ever Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Tú que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy Le suplicamos No tengas en cuenta nuestros pecados Mira más bien la fe de esta tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Ofrezcanse una señal de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor 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 yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor Cristo Amén Amén. Danos Señor de esos panes y esos peces de comer como lo hiciste amoroso a tu pueblo esa vez. Danos Señor de esos panes y esos peces de comer como lo hiciste amoroso a tu pueblo esa vez. Somos nosotros tus hijos que te siguen por doquier por los caminos del mundo día tras día con fe. A veces nos tropezamos y sentimos desmayar. Danos Señor de esos panes y esos peces de comer como lo hiciste amoroso a tu pueblo esa vez. Danos Señor de esos panes y esos peces de comer como lo hiciste amoroso a tu pueblo esa vez. Aquel milagro del monte se repite sin cesar Jesús en la santa misa se repartía manos dar. Danos Señor de esos panes y esos peces de comer como lo hiciste amoroso a tu pueblo esa vez. Danos Señor de esos panes y esos peces de comer como lo hiciste amoroso a tu pueblo esa vez. Amén. 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 Si tienen artículos religiosos para bendecirlos bendecimos ahora. Si tienen artículos religiosos para bendecirlos bendecimos ahora. Almighty and ever-living God we ask you to send your Holy Spirit and your blessing upon these religious articles that your children bring with faith and devotion to this holy place. Te pedimos que bendiga sus carros y sus casas sus familias, sus trabajos ayúdalos a hacer caritativos con los que menos tienen y a aprovechar al máximo lo que tú nos das. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amén. Our Mass is ascended. Go in peace. Thanks be to God. Virgencita de San Juan del Valle. Reina por nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Aleluya.